¡Magia, mira! ¡Magia, mira! ¡Magia, mira! ¡No me sigas conmigo, por favor! ¡Ya me desapareces conmigo! ¡Me suplente! ¡Uh! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uh! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¿Cómo le hizo? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Qué horror! ¿Cómo le hace? ¡Ah! Bueno, mi abuelita, ¿cómo está más feliz que una lombriz? ¡Ah! ¡Ah! ¡Migther, eh! ¡Ah! 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 ¡Ya! Voy a jugar más fuerte. Mira, mira, espérate. Espérate. La coca. ¿Quién es? Se quiere ver cocas. Esa aparece en la... ¡Espérate! Me vuelve a ir a Jenny. ¿Ven este envase? No. ¿No? Es porque están ciegos y no lo ven. Mira. ¿Lo ves? Sí. Ahora ya no lo ves. A ver... No lo vi, güey. No, no lo ves. No es que no lo ves. No. La nariz Mira, chequense Chequense, chequense Capitán Merca No chule No chule Vieron este monje Abuelita Mache Libre ya se fue Aba Ay no Veanlo, ya está cansado Ya lo corrieron de su trabajo No estoy de pa' majo Ve el rostro de la familia El Messi, mira Ay Messi, no te ves A ver tú, a ver Mi abuelita El rostro de la familia Mira, hasta se ve la basurita que cae de Mira, mira Se ve la basurita que cae De aquí, el humo ese Es cierto, a ver Ya, ya, ya Es que tú no sirves pa' youtube Ah, pues yo soy verga